Amigos, yo soy Shaula Ponce y bienvenidos a un nuevo video. Como les había dicho, en mi canal van a haber muchísimos invitados especiales y estoy muy feliz porque hoy viene la primera invitada, que es una persona a la que soy muy unida y que ustedes conocen muchísimo por su trabajo, que es Geraldine Galván. ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Oigan, pues estoy muy emocionada de estar hoy en el canal de Shauli, gracias por invitarme. Y estoy nerviosa porque no sé qué va a pasar. Bueno, Geraldine, el video que yo decidí hacer contigo es un tag que se llama Besar, Cazar o Matar. Y consiste en que nosotros vamos a agarrar tres papelitos en los que van a venir diferentes nombres que nosotros no vamos a saber y tenemos que decidir qué vamos a hacer con ellos. O sea, entonces es Cazar, Besar y Matar. Ajá, pues vamos a empezar. Como Geraldine es la invitada, ella tiene que ser la primera en sacar los papelitos. ¿Estás segura? Sí. El primero es José Ron, el segundo es El Chicharito y el tercero es Galilea Montijo. Beso a José Ron. Buena elección. Está bien, ¿no? A Galilea Montijo la voy a matar. Sí, me caso con El Chicharito. ¡Yay! Te toca. Sí. Bad Bunny. Ay, qué suerte. Ya me casé, chicos. Johnny Depp. Y por último, Esther Exposita. Ay, no sé. No, o sea, definitivamente me caso con Bad Bunny. O sea, eso no lo piensas. No manches, no, es que no, está muy... No. Ya, decide. Mátalo, mátalo, mátalo. No, por qué. Yo me lo quedo, yo me lo quedo. Ay, no lo he casado. Así está bien, gracias. Beso a Johnny Depp. ¿Qué? Ronda número dos. Emma Watson. Me podría casar con ella, es muy bien. Eugenia Derbez y Salma Hayek. Uy, ok. Emma Watson, me caso con ella. Sí. Bueno, voy a darle un beso a Eugenio, perdónale. Ya nos exhibiste. Y Salma Hayek. Perdón. Ay, no es cierto, no te quiero. ¿Qué? Fede Vigiovanni. Miley Cyrus. O sea, ya lo voy a matar. Miguel Martínez, ¿saben? Es que, qué hubo, Miguel. Es que está muy raro. O sea, bueno, mato a Miley Cyrus, obvio. Maravillosa jugada. Ojalá no vean esto. Me beso con Miguel Martínez y me caso con Fede. Fuertes confesiones. Ronda número 3. Y ahora, ve a empezar el show. Diosito, ayúdame. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. A ver. Leonardo DiCaprio. Ya lo mato. Ah, es cierto. Ay, güey. Salta de mi canal. José Miguel Martínez y... Michael Ronald, no. Y Daniel... Es el de Harry Potter. No, 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 no. Vaya dato perturbador. Lo mato. ¿Qué? No sé quién es, lo mato. No, dámelo. ¿Cómo que no has visto Harry Potter? Nunca, me aburre en las películas. ¿A cuántos comentarios tenemos que llegar o likes para que Shaula haga conmigo un maratón? No, por favor, a cero. No, no, gracias. ¿A cuántos? ¿A cuántos? Dilo, chiquito. Para que de todos más duérate. 15,000. 15,000. ¿Por qué no las iba a ver? 15,000 likes. Y me aviento un maratón de Harry Potter. Por favor, no le den like. Les confieso que ellos son mis super crushes. O sea, neta, en otro nivel. Pero yo creo que me casé con Leonardo DiCaprio y Inés a McDonald's. Muy bien. Rihanna. Yo me caso con ella. Tom Holland. Just up. Me beso con Rihanna. Me cabezo con Just. Debe ser muy divertida. Y voy a matar. El guandamal. Ay, con permiso. Ronda número 4. Y empieza a Gerard. Kimberley Loaiza. Adam Sandler. Y Alejandro Spitzer. Alejandro es mi hermano. Así que... Te amo, hermano. Kimberley Loaiza. La beso. Y me caso con Adam solo para pasármela bien toda la vida. Juan de Dios Pantoja. Luisito Comunica. Camilo. Es muy difícil. Mato a Juan de Dios Pantoja. ¿Qué? Pues es que ya tiene a Kimberley Loaiza. Definitivamente me caso con Luisito Comunica porque... Es bellísimo. No sé, tiene una personalidad que me fascina y además a mí me encantaría estar viajando. Y me beso con Camilo. Qué fuerte. 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 Yo creo que esta es la última ronda. Y si no lo echamos todo así, el corredito. A ver. Uno, dos, tres. Lo hacemos juntos, el último, ¿va? Ah, va, va. Entonces, este es Bárbara de Regil. La divasa. Y... Lady Gaga. Beso a Lady Gaga. Me caso con la divasa. Y basta a Bárbara de Regil. Actitud ante todo. Siempre actitud. Que nadie te apague. Y yo... Alex Stretchy. Maluma. Ay, cara de alemán. No, me caso con ella. Realmente esta mujer es una diosa. Me beso con Maluma y va matada a mi pobre Alex Stretchy. Ok. Y estos últimos papelitos los vamos a decidir las dos. Nat Campos. La Roca. Yo, yo, yo me lo quedo. Lo quiero a él. Quiero dominarlo. Hacer lo mío. Aunque luego me aburra y me estorbe. Y llegue a odiarlo. J Balvin. Ok, yo me quedo con la Roca. Oye, tranquilo, viejo. Me caso. Lo beso. Y lo mato también. A Nat, me caso con ella. La puedo besar también. Y a ella tampoco la voy a matar. Y a J Balvin, lo mismo. Con los tres. Tú querías con los tres. Yo con Nat Campos me podría casar igual. O sea, no la mataría. Ok. Igual con yo y Balvin. Y a la Roca sí la mataré. No, a la Roca no la puedes casar. Bueno, a la vez no. Bueno, amigos. Esto fue todo por el video de hoy. Espero que se hayan divertido muchísimo con nosotras. Yo la pasé increíble. De verdad es que me encantó este tag. De verdad me divertí demasiado. Gracias por invitarme. Y por aquí les voy a estar dejando todas nuestras redes sociales. Y en la descripción les voy a dejar el link del canal de Gerard. Para que vayan a ver el video que subimos juntas. Que está increíble. Y recuerden suscribirse si no están suscritos. Dale like a este video, compartirlo. Y activar la campanita de notificaciones. Para que sean los primeros en ver el siguiente video. Nos vemos en la siguiente locura.